Hola Casimir, ¿cómo estás? Espero que genial. Bueno, yo estoy celebrando mis 30 años como músico y hoy déjame que te voy a contar una historia de una alumna mía, una alumna mía que se llamaba, bueno, se llamaba, se llama Ana y bueno, Ana soñaba con convertirse en una profesora, una profesora de música verdaderamente considerada y valorada, que la gente apreciara su calidad, que apreciara su visión. Todos los días pensaba en cómo mejorar para su instrumento, cómo mejorar como música y había algo que era la parte de armonía y las estéticas de análisis porque ella realmente quería hacer análisis rápido. Ella sentía que si no dominaba esto de la armonía, pues realmente nunca podría abordar la enseñanza de la música en condiciones adecuadas. Había personas, algunos amigos, profesores, que incluso decían que estaba Ana obsesionada con una especie de quimera y que, bueno, realmente no iba a tener muchas posibilidades de éxito. Ella, en realidad, sabía que si pudiera comprender bien las estructuras de las obras musicales, los acordes, si podía identificar bien los intervalos y con ello saber definir bien los estilos armónicos, así como también dominar la mecánica de un potente análisis musical, pues claro, su vida sería increíble porque eso es lo que ella realmente quería. Pero después de pasar un tiempo, la gente comenzó a preguntarse si alguna vez realmente se iba a centrar, si alguna vez realmente iba a conseguir eso que se ponía de hacer esa vida ideal que ella se había planteado. Y la verdad era que Ana incluso comenzaba también a dudar de si sus objetivos podían ser algo más, algo más que un sueño, eso que todo el mundo va, tiene pájaros en la cabeza. Entonces, un día va a pasar algo que le va a cambiar todo en absoluto. Estaba ella trabajando con su música, estaba estudiando y escuchó sin querer un compañero, bueno, era un impertinente, un compañero impertinente que era bastante próximo a ella, y estaba haciendo bromas con ella diciendo que esta tía nunca jamás va a poder encontrar un trabajo, no va a poder entrar ni al conservatorio ni a ningún sitio que tenga que ver con lo que ella realmente piensa, con aquello de vivir la música a su manera. Y bueno, mucho menos va a poder desarrollar todo ese potencial que ella se cree que puede hacer. Claro, claro, ella cuando se enteró de que estaban hablando así, bueno, fíjate, se pilló un cabreo que estuvo a punto de romperse hasta su tiempo, todo lo que pillaba a su paso. Pero en ese momento algo cambió y realmente se comprometió a que daba igual lo que fuera, lo que costara. Ahora ya tenía que, por amor propio, encontrar la manera de que eso funcionase. En ese momento Ana decidió que iba a ir a por todas, que iba a ir a aprender realmente, iba a ver qué es lo que tenía que hacer. Y fue en ese momento cuando realmente comenzó su viaje para convertirse en la profesora que ella quería ser, la profesora, la verdadera profesora de música que fuera realmente considerada y valorada. No solo porque tocaba a la sobrita y tal, sino porque realmente conocía en profundidad a la música. Ya no es solamente que lo deseaba, sino que estaba ya en camino. Esas burlas realmente le encaminaron, pero desafortunadamente ahí también fue cuando Ana se dio contra la red ya. Algunas cosas son muy duras, porque la verdad es que hay que admitir que una cosa es decir que estás comprometido, que realmente quieres vivir un estilo de vida, eso que todo el mundo quiere, una vida soñada, del músico exitoso, que quieres dejar apabullados a todos, a los tribunales, o incluso en los conciertos levantar a las multitudes con tu talento y con tus habilidades. Pero una cosa es eso y otra cosa es conseguir la seguridad que tienen los grandes profesionales para hacer algo que realmente te apasiona y además ganar dinero, encontrar una situación estable en la que ya no te tienes que preocupar de otras muchas cosas, de malos trabajos, de aguantar a gente que no te apetece para nada. Y una cosa es decirlo y otra cosa es entrar a hacerlo y ponerse de verdad en el camino. Y esto es algo que le pasa a muchísimos profesores de música, gente que acaba sus carreras, pero al final están agurviados, sobre todo en esa etapa en la que el aprendizaje todavía ahí no termina. ¿Por qué? Pues porque las cosas de armonía, de teoría, análisis, pues evidentemente te encuentras con algunas preguntas que son críticas y que no tienen respuestas inmediatas, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cómo conozco yo, cómo toco mi violín y cómo tengo clara la idea de un análisis así rápido? ¿Cómo no me confundo cuando hago análisis armónicos? ¿O cómo entiendo yo las formas? Esas formas que son difíciles, con armonías, que tienen acordes muy complejos, sin que yo pueda realmente saber cómo enfocar ese análisis. O cómo se traducen las notas, cómo sé cuáles son las notas de paso, escalas, los ritmos, cómo identifico los estilos musicales. Claro, eso es lo que le puso a Ana en la cruda realidad, que realmente empezó a dudar, cuando realmente se dio cuenta de que a lo mejor todos los demás saben más que yo de esto, ellos sí son capaces. Y empezó también a tener una serie de dudas y empezó a ver volar por el aire esos anhelos, esos deseos. También se encontró de cara con el hecho de que muchas veces te quedas atascado, porque no saben muy bien cómo descifrar aquellos códigos, aquellos acordes, cómo encontrar la forma de las piezas. Y en tu mente parece que se va congelando, parece que te paralizas, no puedes analizar rápido, no puedes tener las ideas claras de las frases, de los acordes. Entonces, al final, Ana tenía la obsesión de que la enseñanza que había recibido, esa enseñanza de alguna manera escolástica, pues era muy complicada y luego la verdad es que no se traducía, no se traducía en lo que ella realmente necesitaba en el mundo real. Por ejemplo, la armonía, le habían enseñado que si escribir a cuatro voces y tal, y todo eso. Entonces, se veía abocada a tener que volver a empezar por sí misma y pasar mucho tiempo estudiando, buscando, desarrollar otra vez las habilidades de análisis y eso le parecía un mundo totalmente imposible, posible de abordar. Estaba verdaderamente atrapada en un túnel, un túnel profundo oscuro, bastante miedo y sobre todo con autocompasión. Este es un enemigo muy problemático lo mismo. Ya se encontró allí por lo que le pareció una eternidad. Ya estaba a punto de renunciar. Y cuando estaba a punto de renunciar, cuando en ese momento la situación parecía completamente desesperada, bueno, pues vino una luz, tuvo un pequeño faro de esperanza en esa oscuridad tan profunda, o sea, lo que ahora llaman lo de la luz al final del túnel, ¿no? Así, por casualidad, como por casualidad, yo siempre digo que nunca hay casualidad, es causalidad. Pero bueno, Ana descubrió que había unos cursos intensivos, que en ese momento daba yo, que era especial para opositores y exámenes incluso de ingreso para algunos alumnos que se tenían que preparar las pruebas, y vio que en ese momento las cosas podían cambiar para ella desde el principio porque el enfoque era totalmente distinto. Gracias a hacer ese curso se dio cuenta claramente de que ya sí que podía obtener, claro, empezó a trabajar, empezó a obtener el dominio del análisis de los elementos armónicos y empezó también a experimentar las ventajas de comprender la música, de comprender las formas, empezó a sentirse segura y empezó ya a dejar de lado todos esos elementos antiguos que no le valían, elementos que ya estaban obsoletos y que no le iban a ayudar nada en su situación. Tomó una decisión, fue definitiva, ya sí que había encontrado el camino, claro, tenía que trabajar y ya no le importaba porque estaba decidida, nada le iba a impedir descubrir y comprender ya todo lo que era el mundo de los análisis, de la armonía, de las formas, y empezó a dominar sin esfuerzo ya el tema de estos análisis y empezó también a entender cómo ya se hacía un análisis que pudiera ser memorable. Y ahora, curiosamente, Ana es una analista increíble, ella trabaja en muchos sitios, da conferencias, da cursos, ella es profesora de análisis, no solamente de instrumentos, sino que además ahora incluso da conferencias y sorprende a mucha gente en el extranjero, en España, hace cursos en conservatorios, en instituciones, total, que antes de darse cuenta, aunque lo pasó mal, pero bueno, esos sueños que tenía Ana de poder encontrar un trabajo potente en instituciones, pues como las que está ahora, le permiten ahora sí vivir su música a la manera que ella lo había soñado, y ahora ya no es un sueño, ahora es una realidad. Y esa es la historia de Ana, esa es una historia que a lo largo de mi carrera he visto en mucha gente, no solamente en Ana, en otras muchas, en otros muchos, cada uno con una historia distinta, pero al final la base es lo mismo. Pues tú también lo puedes hacer, así que lo primero que tienes que hacer es suscribirte, suscribirte al canal. También ahora tienes la oportunidad de inscribirte, empezar a descubrir esas cosas que no te contaron en otro sitio, y que las puedes hacer inscribiéndote en el curso de Domina el análisis armónico, porque al final ya sabes que la música siempre está en ti. Nos vemos en el próximo vídeo.